Paz Cuando tenía cuatro años, me regalaron mi primer caja de magia. Esa caja me permitió ver el mundo de una manera distinta. En el día de hoy quiero invitarlos a ese mundo. Cuidado que Paz, Paz es una gran amante de la magia. Una gran entendida además. A ver si, cuidado, podemos tener Pasedoro aquí, ¿eh? En el día de hoy tienen dos opciones. La primera, ver esta experiencia con los ojos de un adulto y cuestionarse absolutamente todo lo que va a suceder. Y la segunda, es ver esta experiencia con los ojos de un niño y por lo menos por algunos minutos creer que lo que va a suceder es posible. ¿Me puedo acercar? Adelante. ¿Me podrías ayudar, Risto? Sí. Por favor, vamos a darle un fuerte aplauso a Risto mientras se acerca. ¿Cómo estás, Risto? ¿Qué tal? Muy bien. En el día de hoy voy a intentar influir en las decisiones que tomarás en los próximos minutos para quizás juntos vivir un momento especial. Tengo cartas del AS al 5 de corazones y del AS al 5 de picas. ¿Cuáles querés para vos y cuáles querés para mí? Picas. Picas. Sí, por favor, toma el pilón de picas y yo voy a tomar el pilón de corazones. Y quiero que seas testigo ante todos que tenés cartas del AS al 5. LAS representando al 1. Al 5, ¿sí? Mira mis cartas un momento. Cartas del AS al 5, ¿sí? Pensá en cualquiera de tus cartas, pero no la digas. Simplemente tenla en tu mente. Y dale una pequeña mezcla a la baraja porque obviamente sé en el orden que están. ¿Tienes una carta en tu mente? Sí. Te voy a pedir que saques la carta que estabas pensando y la coloques boca abajo al lado de la mía. Aquí, por aquí. ¿Sentiste que fue una lección totalmente libre? Sí. Yo te dije que tenía cartas entre el AS y el 5, así que creo que el AS y el 5 lo vas a eliminar. Luego te señalé el 3. Creo que sos una persona muy analítica, una persona que lleva una estructura, una persona que le gusta que las cosas salgan bien. Y creo que la estructura tiene el símbolo como de un cuadrado, de una figura perfecta. Y creo que la primera opción vas a elegir un 4. Pero no me digas nada. ¿Te gustaría cambiarla, sí o no? No. No. Perfecto. Vas a pensar en la siguiente carta. Cuando digo la siguiente no me refiero a la siguiente número, sino cualquiera de las restantes que te quedan en tu mano, ¿sí? ¿La tienes en tu mente? Sí. Perfecto. Pon tu segunda carta, la que usted quiera. Ahí arriba. Arriba. Perfecto. ¿Te gustaría cambiarla, sí o no? No. Claro, quizás. Si estaba en lo correcto en la primera opción, que sería un 4, quizás para tratar de engañarme te irías a todo lo contrario. Digamos, al otro opuesto, que sería la otra parte. Ok. ¿Tienes la siguiente en tu mente? Sí. Pon la siguiente, ¿verdad? ¿Te gustaría cambiarla, sí o no? Sí. Dale. Bien, bien, bien. Y de hecho, pueden mezclar y tratar de volver la misma, quizás, para tratar de engañarme. Por ahí ahora sería demasiado obvio hacer eso, pero depende de vos. ¿Estás contento con esa decisión? Esa sí. Perfecto. Piensa la siguiente. Vale. Fue tu siguiente carta, por favor. Y ahora la última opción. ¿Te gustaría cambiar, sí o no? No. No. 100% seguro. Quizás, si yo fuese mago, podría intentar, quizás, cambiar el orden de las cartas o hacer algo especial con ellas. Pero como soy mentalista, no puedo hacer nada más. A ti te queda una carta en tu mano y a mí me queda una carta en mi mano que ninguno de los dos ya puede cambiar. ¿Te damos vueltas juntos? Perfecto. Uno, dos. Dios. 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 La última carta coincide. Listo. Te vas a ver que si puedes agarrar el pilón de cartas, ¿sí? Y desde arriba hacia abajo vamos a ir mostrándole al público y al resto de los jugadores si hubo una coincidencia o no. ¿Vamos con la primera? Vamos. Es increíble. Es un tres. Increíble. Es increíble. Vamos con la segunda. Es increíble. Es un as. Es un animalada. Vamos con la siguiente. No te puedo creer. Es un dos y la última es un cuatro. No te puedo creer. ¡Muy loco! ¡Lo hizo! Muchísimas gracias. Ay, me da miedo. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Paupi. ¿De dónde vienes? ¿Y por qué te presentas a Gozalen? Esa es la actitud. Igual la cara no, pero la actitud es esa. Tengo muchas ganas de verte, así que cuando quieras, adelante. A mí me gusta. A mí me gusta. A mí me gusta. ¡Gracias! ¡Santi! ¿Santi qué? Tienes que elegir entre dos opciones. Vale. ¿Alto o bajo? Yo soy de alto. Siempre tirando para arriba. ¿Ah, que ya está? Ah, vale, pensé que tenía que coger más. Gracias. Pues ya está. Yo ya he hecho el trabajo de hoy. Gracias. Hasta luego. Sí. La K. ¿Rojo o negro? ¡Negro! ¡Tréboles! 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 Están eligiendo una... Bueno, estamos eligiendo una carta de forma más aleatoria imposible. Pero ahora a ver qué hace con toda esa información. Y ya está, ¡no se lo ganó! Si es. ¡Sin la información! Me imagino que vosotros sabéis que la cartomagia es de las artes más clásicas que existen y el efecto más clásico es el de adivinar una carta. ¿Me echarías una mano, Risto, por favor? Sí, hombre, claro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Risto. Te voy a pedir nada, que cojas una carta, conoces el procedimiento, lo que quieras, lo que quieras. Me suena. Algunos lo habéis visto, ¿verdad? Enséñala también a cámara y sobre todo recuérdala. ¿Estás? Sí. Perfecto, me dices alto cuando tú quieras. Muy bien. Has hecho cuando yo quiera. Efectivamente. Vale, vale. Yo cobro por horas, así que... Ah, esto es alto. Dímelo por ahí en el medio. Alto. Perfecto. Perfecto, pues déjamela por ahí, por favor. Y sobre todo recuerda tu carta, ¿vale? Sí. Mirad, yo lo que voy a hacer no es solo adivinar la carta, porque eso al final también está muy visto, ¿no? Lo que voy a intentar es que tu carta se revele sola. Entonces vamos allá. Mira, a la de una, a la de dos. Y a la de tres. Y aquí arriba tenemos efectivamente el seis de diamantes. ¿Qué pasa? No era... ¿En serio? Aplaudenlos de atrás porque no han visto la carta. Espera, espera, dame otra oportunidad, ¿vale? Coge tú el seis y mételo porque tú quieras y no lo sueltes. Mételo porque tú quieras y no lo sueltes. No lo sueltes. Sujétalo, sujétalo, ¿vale? Tú lo has metido entre dos cartas. Sí. Entre las dos que te ha salido de las narices, una de estas tiene que ser tu carta. Dime, por favor, ¿cuál era tu carta? El seis de corazones, ¿no? Sí, el seis de corazones. Ah, esta no. Ah, joder, ¿no era esa? Ah, pues sí que lo era. Muchas gracias por venir para tu sitio, Risto. Esto en realidad, quien más, quien menos lo habéis visto antes. Me alegra que lo digas tú. ¿Verdad? Está todo muy visto ya. Te voy a pedir, por favor, que cojas y que mezcles la baraja porque voy a hacer el cómo se adivina una carta a día de hoy. Entonces, estate por ahí mezclando porque voy a utilizar para adivinar la carta un teléfono, mi teléfono. Vais a ver en lo que he estado trabajando los últimos tres años de mi vida. Dímela, ¿tienes por ahí mezclada? Sí. Perfecto, dime, Risto, déjamela, por favor. ¿Y ahora mismo puedo tener algún control sobre la baraja? No. Que tú sepas, no, y que yo sepa, también difícil. Fijaos que, obviamente, que no lo he enseñado antes, todas las cartas son distintas, por supuesto. Y lo mismo, te voy a pedir, por favor, que me digas alto cuando tú quieras, otra vez. De alto. Perfecto, muy bien. Te voy a pedir que tapes la carta con algo, con lo que tú veas, con algo que la cubra. Vale, perfecto, porque no quiero que nadie la sepa. Perfecto, perfecto, perfecto. Por favor, te voy a pedir lo mismo, que cojas, mezcles también, si quieres, si no, no, como tú veas. Saques una carta sin que tú la veas y la pongas por aquí. Esta. Perfecto. Y pasa a la baraja también y lo mismo, mezcláis, si quieres, si, si no, no. Sacas una carta. Saco una carta y la pongo ahí, ¿no? A la que quieras. Por favor. Pues va a ser esta. Muy bien, muy bien elegida. Y déjame el resto de la baraja. Mira, habéis estado mezclando y habéis sacado las cartas que os han salido de las narices. ¿Yo puedo saber alguna de las cartas? No creo. Y realmente está difícil. Por eso he estado trabajando en una app que es capaz de adivinar las cartas ella sola. Mira, no hay más que poner la carta. Y aquí tenemos el 10 de diamantes. Podéis pensar que tienen algún tipo de microchip, que tienen NFC, que tienen algo, pero fíjate que no, que es cartón, que no tienen absolutamente nada. Una vez podría haber sido suerte. Vamos a ver una segunda vez. La J de diamantes. Ay, Dios mío. La J de diamantes. Fijaos, podéis ver que no tienen marcas, ni tienen nada raro. Pero es que hay una carta que tú mismo sellaste. ¿Tú sabes cuál es? No. ¿Yo puedo saber cuál es? No. Imposible. A través del portafolio, es a través del papel. Yo creo que más o menos anda por ahí. Vamos a ver. ¿Qué tenemos ahí? Ocho de picas. Ocho de picas. A ver, tú mismo. El ocho. Uno de los mayores enigmas de la historia de la humanidad es saber si hay algo después de la muerte. Es un misterio que a mí me apasiona y llevo años estudiando, indagando. Alma, ser, espíritu, ente. Hay muchas formas de llamar a esa posible energía que dejamos tras nuestro paso por la vida. Y esto me lleva a algo que compré hace unos meses a un anticuario. Una colección que tiene que ver con eso, con el recuerdo de las personas muertas. ¿Me puedo acercar? Qué impresión. Quiero mostraros algo que tengo aquí dentro. Como he dicho, es una colección que tiene que ver con el recuerdo de las personas muertas. Es una colección de esquelas. Son 111 esquelas, para ser exactos. Si queréis podéis coger algunas, mirarlas. Veréis que hay esquelas de famosos, esquelas de personas anónimas, esquelas actuales, esquelas antiguas. Edurne, ¿me ayudas tú misma? Sí, claro. ¿Eres zurda o diestra? Diestra. ¿Te pones a mi derecha, por favor? Te explico, aparte de las esquelas, vamos a usar más cosas que te voy a ir mostrando. A ver, a ver. Tengo aquí un pañuelito que vamos a dejar sobre la mesa. Sobre el pañuelo, Edurne, vamos a dejar una tarjetita, ¿de acuerdo? Y un lápiz, una tarjeta que quiero que se vea, que está en blanco por ambos lados y un lápiz sobre la tarjeta. Todo esto lo dejaremos simplemente envuelto. Las esquelas las voy a recoger, las voy a poner en el plástico que las preserva. Te voy a pedir que con la mano derecha saques una esquela. Vale. Pero sin elegirla, sin decir, pues saco la de Lola Flores o la de algún personaje. Vale. Simplemente que te dejes llevar. Vale. ¿De acuerdo? Cuando la saques la pones aquí y la mano derecha encima. ¿De acuerdo? Boca abajo. Exacto. Yo no miro tampoco. La que te dé la gana la pones sobre la mesa y la mano encima. Cuando esté me avisas. Ya. ¿Ya? Perfecto. Mantén la mano. Bien. La otra mano, la mano izquierda, ponla en mi hombro, por favor. Os explico. Lo que quiero hacer ahora es intentar captar y transmitir. Captar y transmitir. Captar desde tu mano a través de tu cuerpo y transmitir desde el mío hacia el pañuelo. Captar y transmitir. Ay, 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 ay. Paula. Captar y transmitir. Una tarjeta que hace un momento hemos visto que estaba en blanco por ambos lados y en la que ahora se aprecia algo escrito. ¿Te nos puedes decir tú misma qué pones? Dolors Torrent S. Dolors Torrent S. Repito, has cogido la esquela que te ha dado la gana. Sí. ¿Te importaría darle la vuelta y decirnos a quién pertenece? Dolors Torrent Sola. Me gustaría poder acercarme. Adelante. Claro. Quería acercarme porque quiero contaros un secreto. Y es que yo ya he soñado con este día. He soñado con todo el público que estaría aquí en el teatro. He soñado con tu chaqueta, Risto. Anda. No sé. Con tu top rosa, Edurne. Incluso con tu corte de pelo, Dani. Muy bien. He soñado con todo esto e incluso con lo que sucedería a continuación. Y quiero demostrarlo. Para eso he traído aquí dos barajas. Una roja y otra amarilla. Risto, por favor, ¿me ayudarías? Claro. Lo sabía porque ya lo he soñado. Ella ya ha soñado con todo esto. Ahora hay que saber si es un buen sueño o ha sido una pesadilla. Quiero que por favor elijas una. La que tú quieras, la roja o la amarilla. Sí, ya lo sabes. ¿Cuál elijo? No, dímelo tú. La amarilla. Lo sabía porque ya lo he soñado. Quiero enseñaros que he traído aquí una baraja de póker, la francesa, la de picas, corazones, tréboles y diamantes. Voy a dejar una carta aquí sobre la mesa que no quiero que perdáis de vista. A continuación, quiero enseñaros lo difícil que es adivinar una carta. Adivinar una carta entre 52 es algo casi, casi imposible. A continuación, Edurne, por favor, quiero que cortes y completes el corte. Fenomenal, muchas gracias. Y tal como tú has dejado las cartas, las voy a extender sobre la mesa. Así, un poquito que se vean bien todas. Y a continuación, Risto, te pediré que por favor te acerques. Recuerda que yo he dejado una antes de que tú toques, de que tú hagas nada. Quiero que toques una, la que tú quieras, que la separes del mazo, pero por favor, que no la levantes. Esta. Vale, perfecto, pues la separamos por aquí, fenomenal. Listo, muchas gracias. Risto, te voy a hacer una pregunta muy importante. ¿Quieres cambiar? Sí. ¿Cómo te gusta? Pues toca otra, la que tú quieras, la separas, pero no la levantes. Esta. Fenomenal. ¿Quieres cambiar esta por esta? Sí. ¿Verdad? Fenomenal, pues esta la devolvemos al mazo. Y esta es tu carta. Pero claro, lo de adivinar una carta es algo que habéis visto mucho en este programa. Bueno, sí. Aquí ya casi lo hemos visto todo. Hay una cosa que yo no os he contado y es que yo he visto más de una carta en mis sueños. He visto tu carta, Edurne. ¿Ah, sí? Antes de que tú toques, voy a coger una carta del mazo. La voy a poner sobre la mesa. Edurne, por favor, quiero que, al igual que Risto, que toques una, la que tú quieras, que la separes, que la dejes por aquí, pero que no la levantes. Ahí está. Esta. Edurne, ¿quieres cambiar? Sí. Venga. Tanto esfuerzo para luego cambiar. Es que... ¿Quieres cambiar esta por... Sí. Vale, pues esta la devolvemos al mazo y la dejamos por aquí. Pero claro, no hay dos sin tres. También he visto la carta de Dani. Antes de que tú toques, voy a poner una carta sobre la mesa. ¿Quieres cambiar? No, esta es la carta que vas a elegir. Dani, por favor, toca una carta a la que tú quieras, de las que tenemos aquí. Pues esta. Esta, perfecto. ¿Quieres cambiar? No, por no levantarme. ¿Estás seguro que, mira, que podrías cambiar por esta? No, no, no. ¿Por esta? ¿Seguro? Sí, sí, para que haya un poquito de variedad. Pues Dani, menos mal que tú no has cambiado. Porque si no, este juego no habría salido. Porque en mis sueños no estaba el ses de picas y tampoco estaba la reina de corazones. En mis sueños estaban estas tres cartas. Las tres cartas que yo vi de la baraja. Que eran el rey de diamantes, el rey de tréboles y el tres de corazones. Por primera vez, Risto, sería increíble que tu carta fuera el rey de diamantes. ¿Podrías levantarla lentamente para ver si es posible? Es el rey de diamantes. Es el rey de diamantes. Por favor, ¿puedes levantar lentamente para ver si tu carta es el rey de tréboles? ¡El rey de tréboles! Pero Dani, lo que sería un sueño hecho realidad sería que tu carta fuera el tres de corazones. Por favor, ¿puedes levantar tu carta? Si levanto esta carta y está el tres de corazones, se cae esto, ¿eh? Se cae esto, ¿eh? Se cae esto, ¿eh? ¡Se cae esto! ¡Vamos! ¡Sí, lo es! Dani, me ayuda un segundito. Y se han subido las mangas, que es un mago, ojito. Va a ser un poquito de magia de cerca, muy de cerca. ¿Sí? ¿Me ayudas un poquito? Te ayudo a tope. Gracias, amigo. Vamos a apartar esto. Con una cartita que tú quieras, venga, rápidamente cualquier cartita. Dime si te gusta. Eso es, si ya se da. ¿La recordáis? ¿La recuerdas? Sí. ¿La ponés por donde tú quieras? Qué malo es. Escucha una cosa. Sí. Si hago así, así, y así, ¿sabría más o menos por dónde está tu carta? No, no deberías. ¿No deberías, no? No. Voy a intentar hacer algo muy difícil. Mira, voy a convertir esta carta, voy a poner la tuya. Quiero hacernos así, pac. Pones y la mano. Y aquí viene tu carta, el diez de diamantes, ¿cierto? No del todo. Pero me has dicho que estabas con más. Ah, sí, claro, pues eso. El, 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 el líder de avantes. No, ¿cuál era tu carta? El uno de tréboles. ¿Dale la vuelta? Esta, el uno de tréboles, claro. Dani, ¿me puedes firmar la cartita? Yo te firmo la carta. Perfecto. Lo que hay que hacer para conseguir autógrafo tuyo, ahí más tú. Pues te he puesto Risto. Ahí te he visto, te he visto bien. Vas a hacer como de notario, ¿vale? Sí, por supuesto. Vas a dar fe, pero no vas a cobrar lo mismo, mira. ¿Lo veis aquí todo muy bien? Sí. Mira, dime si pongo la carta por aquí, más o menos así. ¿Dónde estaría tu carta aproximadamente? ¿Dónde crees que estaría, más o menos? Bueno, nunca estaría la primera, lo que quieres decir, ¿no? O sea, si la pongo aquí, jamás pensaría que está arriba la primera, ¿no? ¡Dios mío! No, pero espera, voy a repetirlo porque esto está ahí, ya tengo con la sonrisa ahí. Sí, sí, está en detalle. Vamos a repetirlo, listo, mira. Arriba. Sí, sí. No, 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 no. Mira, 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 muy despacito. Ahí. ¿Dónde está tu carta? Concéntrate ahí. Arriba. Dani. No, ahora está arriba ya. No, no, ahora no está arriba. ¿Cómo lo ha hecho? Y Dani, coge otra carta, venga, rápida, de cualquier cartita. Venga, vamos allá. Venga. Esta de aquí. ¿Y esa misma? ¿Te gusta? Me gusta. Escucha una cosa, ven aquí, ven, 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 ven. Que a mí me gusta más la otra porque es el as de trébol, que es de la suerte y está firmado. Y eso hay que hacer así, mira, ¿sí? Y se convierte en un astro. Firmado. ¿Cómo es posible que te engañe delante de tu nariz? Pero voy a decir una cosa, que me cae muy bien, mira. Sí. Voy a convertir esta carta en la vuestra, una tuya. Vale, venga. Solo hay que afrontar así un poquito, mira, así. Y el as de trébol, poco a poco, aparece. Firmado. Madre mía, tío. Así es la vida, así es la vida. ¿Qué estamos así? Pero ¿sabes lo realmente fuerte de esto? Lo realmente fuerte es que, mira, el as de trébol es una carta que yo jamás, Dani, jamás, he tenido aquí. ¿Cómo lo ha hecho? Nunca, nunca, ha estado aquí, ¿sabes por qué? Porque es mi carta de la suerte. Y siempre, siempre la guardo en mi bolsillo. Mira, aquí. Bueno, no es mi bolsillo exactamente, es dentro de mi móvil, mira. ¿Veis a salir una carta? Sí, sí, ha salido una carta. Mira, 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 mira. Quiero que veáis que saco la carta del móvil. Y que esta carta doblada es exactamente la carta... ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Gracias por ver el video.